Aquí están los chicos, Descarga Tierra, que bien, vino un poco de rock. ¿Una más? ¿Y por qué no lo viste tan bien fuerte entonces? A ver... ¿Cómo se pide una más? Aquí está entonces, Descarga Tierra, en el escenario de la Fiesta del Sol. Descarga Tierra, que bien, vino un poco de rock. Pero dejando la vida, donde mande la pasión, Mejor y vino donde vas. Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás, Vime a la mar, vos solo queda hoy, Un perro flaco, y es como un vino pa' tirar. Después de la juventud, estoy cansado de empezar, Se busca una buena esposa, el motor que ahora va a trabajar. Pero algunos paparitos, no se pueden encerrar, Se le va ganando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se descargó la foto, dejó de entrar, ojalá conecta. Y casi sin la secuencia, Alcolito se colgó. Y fue bajando el calor, de pudo en invierno, para la deriva. La vuelta que da la vida, en la calle terminó. Hoy, es como un vino donde vas, Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás, Sin la mar, vos solo queda hoy, Un perro flaco, y es como un vino pa' eniviar. Ay, que es lo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar a mi corazón Y nada malgo solo queda hoy Mi pueblo flaco, el condor humilio partidial Mi pueblo flaco, el condor humilio partidial ¡Huepa! ¡Fa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí están los hijos! ¡Dejar la tierra! ¡También en su ciudad! ¿Cómo disfrutamos de este rock? ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí están ellos! Este taller comunal de rock Taller comunal Que trabaja bajo la dirección del profesor Rossi Vieri Todos ellos nos consta que día a día van trabajando ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias.